El tiempo se agota en Turquía y Siria. Esta es Yagiz Ulas, un bebé de solo 10 días que ha sido rescatada por los bomberos en la provincia turca de Hatay. Rescates como el suyo son cada vez más excepcionales entre los supervivientes del terremoto. Más alejados estemos de cuando ocurre el terremoto, las personas atrapadas tienen menos posibilidades. Estamos en el quinto día del terremoto y viniendo para acá acaban de sacar a tres personas con vida. Ellos estaban pues cansados de esperar a que vinieran con hipotermia. Aún se cuentan por centenares los rescatados por equipos como los de la ONG Valenciana Intervenciones, Ayudas y Emergencias. Personas atrapadas bajo los escombros cuya esperanza de vida se reduce hora tras hora si los equipos de emergencias no llegan a tiempo. Tendrían que darse las condiciones de que fuera una persona con buen estado, que no hubiera sufrido lesiones importantes, que no tuviera atrapado ningún órgano y que hubiera quedado en una bolsa, en un espacio suficiente como para moverse y que además dispusiera de alguna fuente de agua. Y eso ha producido que se hayan producido rescates hasta 14 días después de un terremoto. Los rescatistas analizan las estructuras derruidas para tratar de dar con las víctimas. Examinan así las grietas de los edificios y las estructuras creadas a raíz de los derrumbes. El hecho de ser aplastado puede causar daños que evoluciona hacia un paro del corazón o hacia un daño severo del riñón que si no tiene tratamiento también acaba en la muerte. Al deshidratarse los riñones empiezan a no funcionar y al no funcionar se producen acúmulos de sustancias tóxicas que pueden producir problemas cerebrales, cardíacos sobre todo, arritmias y finalmente la muerte. A la imposibilidad de cubrir las necesidades más básicas se suman las bajas temperaturas de las zonas afectadas por el temblor. Pueden causar lo que llamamos hipotermia y la hipotermia puede resultar en muerte en incluso menos de tres días si son temperaturas extremas como las que se están viviendo ahora mismo. Siempre hay esperanza de encontrar gente con vida, siempre. Es difícil, sí, pero puedes encontrarlas. Gracias. 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 Gracias.